Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a probar una comidita que acabo de comprar en la calle. Aquí está. Bueno, como no hablan casi inglés y que yo tampoco me conozco muy bien en inglés. No sé qué contiene, pero está caliente, parece rico. Vamos a probar a ver cómo es. Dos de estos me costaron como apenas, bueno, 20 centavos de euros para dos, 25 centavos. Vamos a probar. Es como pan. Vamos a ver qué hay dentro. Hay algo que se sale, que está verde. Vamos a probarlo. Hasta ahora es como pan. Vamos a probar la salsa. Vamos a probar la salsa de tomate, creo. Es como papa por dentro. ¿Qué es el nombre de eso? Es el nombre de Somoza. ¿De ahí, Marís? No. El nombre de Somoza. 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 Ah, ok. Todo eso es como Nems, pero parece muy rico. Bueno, ahora vamos a probar otras cosas frutas. ¿Listo? Hola a todos, ¿cómo están? Ya me vieron comiendo frutas colombianas, ahora vamos a comer frutas raras de la India. Entonces en los comentarios me podrán decir si estas frutas existen en sus países. Bueno, compré dos frutas que parecen exóticas, vamos a comerlas. Vamos a empezar por esta, que normalmente es así. Bueno, la corté en dos partes. Huele como vacío. A probar ahora. Bueno, lo malo es que me acabas de pillar los dientes, entonces me va a cambiar un poco de pronto el sabor de la fruta, pero bueno, a comer. Bueno, no tiene mucho sabor, no está dulce. Tiene muchas pepas. Parecería una manzana quitando los dulces de la manzana. Bueno, no me gusta tanto, pero a ver si esta fruta existe en su país. Dígame cómo se llama. ¿Qué le parece? Ahora voy a probar otra fruta. Esta fruta roja. Se parece como a la granella por dentro. Vamos a abrir, miren. Se ve como la piel. Y aparecen como unas cosas rojas. Bueno, esta es la segunda vez que la pruebo. Vamos a comer una pepita. Esta me gusta porque está muy dulce, la verdad. Las pepas son muy ricas, pero es como difícil de quitar la cáscara y luego comerse lo redondo que hay dentro. O sea, es difícil seleccionar lo que hay que comer. A ver, voy a intentar competencia. Esta está rica, esta dulce. Entonces, miren cómo está por dentro. Entonces se quita la cáscara. Y se comen unas pepitas de rojo adentro. Como una granella, pero... Es rojo. Y un poco menos dulce que la granella. Y es que pasan más grandes. Bueno, esta es la cita rica. Ya entonces hemos visto esas dos frutas. Más una comida que he comido en la calle. Entonces, en el día hay mucha comida muy diversa y muy diferente. Pues si le ha gustado el video, ponga un like y suscríbete. Y si conoces las frutas, escríbelos. Escribe en el comentario para contarme más. Porque si me como, pero no sé qué como. Hasta luego. ¡Gracias!